El espacio de la última frontera Llevan toda la vida entrenándose para esto Solo un equipo es capaz de entrar en acción Eso tiene que doler Ellos son Ham, Luna y Titán Soy Titán y fuerte soy Nadie quiere oír tu canción De uno de los primates que te trajo es Rey Bueno, ya me he desahogado Espera, todavía no Space Chips, misión espacial ¿Dónde está la marcha atrás en este trasto? Bienvenido a Insta, ¿en qué puedo ayudarle?